Música Se generó todo el logo pero hubo unas nuevas reiteraciones primero preponderancia y dominio y visualmente más contundencia al aprende haciendo que nuestro diferencial de este logo, que el aprende haciendo estaba chico el aprende haciendo agarró un protagonismo mucho más fuerte, entendíamos que era diferenciado, que era algo que debía marcar la diferencia en nosotros como te digo, ha habido cambio este era un cambio mucho más radical pero fue un cambio al cual se iba o sea, para llegar de esto a esto teníamos que posicionar primero y sí tenemos un universo de marcas muy variados en cual no se reflejaba la marca de manera específica ustedes pueden decir, este logo, ¿dónde vemos Isidro? este logo, estos logos nos dimos cuenta además que en la IT se estaba convirtiendo ya en un elemento de marca y nosotros no queremos posicionarlo nosotros no queremos posicionarlo y sí, como institución, como nombre y se generó un árbol mucho más armado una arquitectura de marcas mucho más desarrollados en cuenta ya se empieza a modernizar los productos se generan niveles en el cual, claras facultades tienen una marca que era importante la tengan porque vean que vean que se hacía como se genera esta comunicación mediante tres pasos el primero es el formal el cual envío de información entre los HTML y información a los mails el segundo, el viral en el cual se generaron los canales virales para que ustedes puedan opinar a diferencia de otras instituciones y sí, tienen abierto el muro para sus opiniones les parece importante y no las demás el tercer lugar ha sido el explicativo el hablar con ustedes en estos espacios y el cuarto lo que no van a ver ustedes no van a ver este logo hasta octubre en prensa en vía pública en televisión si ustedes vieron como dijo Daniel el caos que teníamos nosotros en ICIL con respecto a marcas de productos de unidades de propio ICIL frente a eso había que tener una respuesta muy espartana si se quiere en la resolución muy aséptica y jugar a que la marca en realidad es mucho más que loco son las aplicaciones son los discursos son las texturas las tramas el estilo y entendemos que hay un conocimiento una vinculación y entendemos que ellos son parte de la marca como nosotros los ejecutados como nosotros los estudiantes como nosotros los profesores y sí pero nosotros trabajamos para eso también el logo representa lo que hacemos y nosotros seguimos siendo los mismos con un nuevo logo no ha cambiado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!